Gracias a los estudios televidentes, Diable como habla, Televisión Digital, nos encontramos aquí en el principal puerto aéreo, el Internacional Aeropuerto Ramón Villeda Morales, en la salida, la parte donde salen los pasajeros de los vuelos internacionales. En el periodismo observativo que hemos hecho, compañeros, en los estudios, hemos visto que la mayor parte de pasajeros que vienen de España no vienen con la mascarilla. E igualmente los que van, no van con la mascarilla de protección, con esto del coronavirus. Eso es lo que hemos visto, a pesar de que ya se han regido algunas directrices por parte de funcionarios del gobierno. Vamos a hablar acá con unos pasajeros que vienen acá llegando de España, preguntarles qué pasó, o sea, que en el caso de España no les dan la mascarilla. ¿Usted viene de España? Permítame, permítame. ¿De qué parte viene? De Madrid, ¿de pasear? Visita, parientes. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando ya con esto del coronavirus? ¿No le dieron mascarilla en el aeropuerto? No, allá no da mascarilla. Por lo menos la recomendación principal es, tengo entendido, de que es para los que padecen la enfermedad que no contagien a otros. Es lo principal, eso es lo que tenemos entendido. Ahora, como familia, nosotros hemos comprado guantes, hemos comprado desinfectantes y nosotros traemos unas toallitas desinfectantes ahí. ¿Y por España? Dos meses. Dos meses. El mismo ambiente aquí, la situación, ¿cómo está la gente aquí con esto del coronavirus en España? Bueno, mire, yo allá me tocó esta situación, pero el problema de todo esto es pánico, usted. ¿Pánico? Pánico, realmente la gente ahora tiene algo de positivo, le digo, porque si uno se asusta tiene que tomar medidas, ¿no? Entonces lo de pánico hay que verlo en cierta manera positivo también. Muchas gracias. Bienvenido. Vaya, gracias, gracias. Bueno, mire, caballero, aquí, aquí, ¿vienen llegando de España o van para España? Caballero. ¿Ah? Ahorita no, no, vamos a dejar. ¿No a dejar? No, bueno. Es que les hacía la pregunta por la cuestión de la mascarilla de protección. Ah, no, no. Más tarde, vamos, aquí las andamos, las mochilas. Sí, la mascarilla. Bueno, ese es el ambiente, compañeros, en nuestro estudio, reitero, en el periodismo demostrativo y observativo aquí en el aeropuerto hemos visto, don Eduardo, compañeros, Pablo Gerardo Matamoros, que la mayor parte de pasajeros, los que van viajando, no van con la mascarilla de protección. De igualmente, los que vienen, son pocos los que se observan y los empleados de las diferentes líneas aéreas, pues tampoco están con esa mascarilla de protección acá en el principal puerto aéreo, el Internacional Aeropuerto Ramón Villa Morales. Compañeros, aquí, desde este sector, presencia informativa y noticiosa en los estudios.